¿No tomará usted eso, o no? Cargú, 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 cargú Tómeselo Secretario, secretarito ¿En qué lo puedo servir, mi querido comisario? Bebe Muchas gracias Estuvo delicioso Camarero, camarero, ¿dónde está el mío? Patito, patito, color de café Si tú no me quieres, yo ya sé por qué Tengo una muñeca vestida de azul Sabatitos blancos delantal de tul ¿Cómo lo odio? Escúcheme, amigo Si no ha salido del pueblo a la caída del sol Será mejor que prepare sus pistolas y afine su puntería debidamente ¿Me ha entendido bien?